Horóscopo de Aries para hoy, lunes, 9 de septiembre de 2024 Vigila las cosas que dices, porque en un arranque de ira se te puede escapar hoy una información confidencial que no debes revelar. Piensa dos veces antes de hablar. Saca un poco de tiempo para ponerte en contacto con algún familiar que vive lejos de ti y del que hace mucho que no te acuerdas. Te agradecerá mucho el detalle. Antes de meterte en un gasto importante, revisa bien las condiciones y lee la letra pequeña con atención o te puedes encontrar en un problema del que te costará dinero salir. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.